Mi perfil es un enlace en el bloque de navegación que se expande para permitir acceder a ciertos elementos de Moodle. Entre ellos está la opción que permite que puedas personalizar información sobre ti. Dicha información puede verla otros compañeros o profesores del curso si pinchan en tu nombre. Para editar esta información debes acceder al bloque de ajustes. Ajustes de mi perfil. Editar perfil. Donde aparecen una serie de campos. Los que tienen asterisco son espacios que no pueden quedar en blanco. En este caso has de rellenar el campo de nombre y apellidos. La dirección de correo en la que quieres que te localicen. Si deseas que tu cuenta de correo sea visible o no a otras personas. El formato en el que quieres que te llegue. En el tipo de resumen de correo puedes elegir de qué manera quieres que te lleguen los mensajes que se envíen al foro. La suscripción automática permite que los mensajes del foro lleguen también a la cuenta de correo que has señalado más arriba. El rastreo del foro permite resaltar el número de mensajes que han llegado nuevos al foro. Y otra serie de campos como la ciudad, el país, el idioma, etc. En la descripción podrás incluir información sobre ti, tus intereses, etc. Por ejemplo, puedes añadir una foto en imagen del usuario. Puedes hacerlo pinchando en agregar y utilizando el selector de archivos. O bien, arrastrando una imagen al centro del cuadro. También puedes incluir otra información adicional que consideres importante. Cuando hayas completado los campos, pincha en actualizar información personal para guardar los cambios.